Hay una oferta sobre el jugador, que nosotros el jugador le pertenece en parte al News y la otra parte del Olympia. Lo que Olympia plantea es ir comprando parcialmente, no en un tiempo. De momento todavía no tenemos una contestación firme sobre el tema. Chico quiere seguir jugando en Olympia, por supuesto, pero ya no depende en un 100% de nosotros. Depende más de lo que diga el dueño del paseo. O sea, si no se llega en un acuerdo con la Luz, ¿hay riesgo de que Alejandro Silva no siga en Olympia, don Pedro? Hay riesgo, sí, pero yo creo que eso se va a arreglar. No me lo van, no me lo menos van a... Se va a arreglar. Lanús en su momento quiere que el jugador estaría volviendo hacia acá para seguir jugando e incorporarse a nuestro equipo. Porque necesitamos, tenemos falencias de volantes en esa posición. Pero bueno, está viendo que Olympia quiere contar con él. Creo que nos vamos a poner de acuerdo y alguna salida le vamos a dar por el bien del jugador y por el bien de ambos clubes. La salida de Víctor es un detonante para que Alejandro Silva se pueda arrancar con nosotros. Pero nada, siempre estamos... Ya le vuelvo a repetir, hay excelentes relaciones con Olympia y nos vamos a poner de acuerdo, tanto sea para que Alejandro Silva vuelva a Lanús, que es lo que nosotros queremos. O si Olympia cree que es necesario que Alejandro Silva siga con ellos, de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, en términos de los números, siempre nos hemos puesto de acuerdo con Olympia. Ahora no estamos lejos, es cuestión de sentarnos y hablar. Eso no va a ser un inconveniente a la hora de cerrar la vinculación con Lanús o con Olympia. Es mentira.